Últimamente no hacemos nada más que hablar de SUV, SUV por aquí, SUV por allá, es el segmento de moda y lo va a seguir siendo en el futuro. Por eso hay que agradecer que marcas como esta, como Peugeot, sigan apostando por un segmento tradicional como en las berlinas con el nuevo 508, un modelo como veis rebosante de diseño, ojo al interior porque es de los que me ha sorprendido más en los últimos coches que he probado y también absolutamente lleno de tecnología y de confort de marcha. Pero eso lo veremos luego, ahora toca analizar esta carrocería de cinco puertas. Y sinceramente, hasta ahora, algunos de sus rivales le superaban el impacto visual como el Open Insignia o el Mazda 6. Pero eso ha cambiado con esta nueva generación gracias a que en Francia se lo han tomado muy en serio. Una carrocería con mucho estilo coupé, con una caída del techo muy pronunciada hacia la zona de la zaga y unas dimensiones que, oh sorpresa, se reducen. Mide 4,75 metros de largo, lo que son 8 centímetros menos que la generación anterior y la altura se reduce también en 6 centímetros para dejarlo en 1,40 de alto. Es la anchura, 2 centímetros, lo que sí que aumenta. Y estaréis conmigo en que este cambio de proporciones le ha sentado realmente bien al 508, cuya presencia sobre el asfalto es muy fuerte, es muy dinámica. Y si no, fijaos simplemente en este detalle estos colmillos de tecnología LED que hacen de luz diurna. Ópticas poderosas y una calandra que muestra con orgullo el logotipo de Peugeot. Y sobre el capó es donde cabe mencionar ese guiño a sus antepasados con la denominación 508, como antaño lo llevaban los Peugeot 504 o los 504 coupé. Y en el lateral, ya te lo he comentado antes, una línea muy coupé, muy baja, son 2 centímetros menos de altura. ¿Qué es lo que provoca? Pues la consecuencia más importante es esta, unas ventanillas sin marco, como podéis ver. Y ahora centramos nuestra atención en la parte trasera del 508. ¿Por qué? Porque la puerta del maletero dice adiós para dar la bienvenida al portón trasero acristalado, mucho más práctico y funcional. El nuevo portón posterior ofrece un ángulo de apertura que resulta muy útil a la hora de cargar el equipaje y además ofrece apertura eléctrica, manos libres, un sistema que se acciona deslizando simplemente el pie por debajo del paragolpes. Pero señores, no todo va a ser bonito en este maletero. Y es que la parte negativa es la cifra de volumen o la cifra de capacidad. Se queda algo justa si lo comparamos con sus rivales. Hablamos de una capacidad de 487 litros. Un Passat, por ejemplo, ofrece 586, pero es que un Renault Talisman también se va hasta los 515. Un Octavia, sin duda el más grande, llega hasta los 590 litros. Al menos si se abaten los respaldos de los asientos traseros, la capacidad aumenta hasta los 1.537 litros. Si quieres más volumen, entonces tendrás que hacerte con la variante familiar que llega a los 530 litros. Tampoco es para tirar cohetes, pero es algo más grande. Y ahora voy a terminar con un detalle del exterior que seguro que te encanta. Al igual que sus hermanos de gama, los Peugeot 3008 y 5008, este modelo cuenta con la tira horizontal que da continuidad al conjunto de ópticas traseras. Y fijaos en esta firma luminosa al abrir el coche, en efecto 3D, que le otorga un aspecto muy elegante y deportivo a la vez. Y ahora sí, me meto al interior, que ya va siendo hora. Yo os lo enseño y vosotros me diréis qué os parece. Os presento al nuevo salpicadero del Peugeot 508. Amado por unos y odiado por otros, cuenta con una notable evolución sobre el concepto Peugeot y Copit. Los relojes y la instrumentación, por ejemplo, se leen por encima del volante y no a través de él, como pasa ya en muchos modelos de la marca francesa. A mí no es una cosa que me acabe de convencer porque esto provoca dos cosas, que el volante sea más pequeño de lo normal y además que el aro presente dos zonas achatadas. Lo que sí que es notable en este interior es el gran salto que da en términos de calidad percibida y de modernidad. Madera, cuero, plásticos cuidados, texturas… La verdad es que sorprenden tanto los materiales como el cuidado empleado en el habitáculo. Todos estos elementos resultan muy agradables al tacto. Sigue siendo una berlina generalista pero realmente está alindando muy de cerca con la zona premium y ahora sí vamos a ir analizando elemento por elemento lo que nos ofrece este interior. El primero, la pantalla, 8 pulgadas de tamaño, táctil y con todas las funciones del sistema multimedia bajo control. Debajo de ella se sitúan unas elegantes teclas de acceso directo a funciones del teléfono, la navegación y los ajustes del vehículo o la climatización. Son teclas que se asemejan a las de un piano y que realmente le da un aspecto, un carácter muy peculiar a este 508, pero también tengo que decir que hay algo que no me gusta. Este negro piano que es tan sucio que aunque lo limpies, las motitas de polvo volverán a reproducirse y a verse por todos lados. Y ahora hablo de la posición al volante. Es buena, es realmente baja. Los asientos cuentan con un mullido suave y cómodo que recoge y sujeta bien la espalda. Ofrecen masaje y pueden ir calefactados aunque por desgracia no vienen ventilados. ¿Y en amplitud? Pues aquí en las plazas delanteras no vas a tener ningún problema. Quizá el techo está un pelín más bajo de lo normal, pero no es nada catastrófico. Ahora vamos a ver lo que pasa en las plazas traseras. En la fila trasera vas a tener espacio suficiente para las piernas porque la parte posterior de los asientos delanteros está ligeramente moldeada y además dispones de un extra de espacio para poder deslizar los pies por debajo. Y aquí viene la sorpresa. Debido a la línea descendente del techo hacia el portón trasero, uno piensa que el espacio para la cabeza y los hombros queda bastante limitado. Pero no es el caso. Personas con una estatura de 1,75 disfrutarán de unos buenos centímetros de espacio libre hasta el techo. Si son como yo, de 1,85 la cosa sí que se vuelve un pelín más justa. Donde sí que hay que tener un poco más de cuidado es a la hora de bajarse o entrar en estas plazas por culpa del Pilar C que hace que este montante esté muy cerca y fijaos como tengo que agachar la cabeza para no darme con él. Y ahora sí, me toca ponerme al volante para saber cómo va este Peugeot 508. Para esta ocasión he elegido el motor 1.6 Sportage que desarrolla una potencia de 225 caballos. Es la motorización más potente disponible hasta la fecha y se asocia en exclusiva al acabado GT. En conjunción con la transmisión automática de 8 velocidades ofrece una respuesta progresiva y muy buena. Se podría decir de hecho que este motor tiene una doble satisfacción. Es flexible a bajas revoluciones pero también le gusta jugar en la zona alta del cuentavueltas. Sí que es cierto que su sonido no resulta especialmente cautivador cuando estiramos las marchas, pero bueno, nadie es perfecto. En vías rápidas lo que destaco fundamentalmente es el confort de marcha, una sensación que se ve aumentada con la gran insonorización del habitáculo. Si vas a devorar muchos kilómetros en autovías o en autopistas, este 508 es un gran compañero de viaje. Pero la nueva generación de la berlina francesa tiene un as escondido en la manga y esa es la dinámica. Cuando el asfalto se retuerce, el 508 afila sus garras. La suspensión activa con amortiguación pilotada proporciona un excelente comportamiento. El eje delantero permite posicionar perfectamente el morro en virajes donde el balanceo de la carrocería es prácticamente insignificante. A su vez, el eje trasero multibrazo también consigue digerir cambios de apoyo muy fuertes y virajes rápidos sin inmutarse. En este sentido, Peugeot no decepciona. Lo que sí que debería mejorar es el comportamiento de la caja de cambios. Solo favorece el confort y la conducción eficiente y no ayuda tampoco mucho en una conducción más dinámica o más deportiva. Es capaz de reducir dos, tres e incluso cuatro marchas de golpes y considera que hemos acariciado el acelerador de forma demasiado fuerte, ¿no? Pero a veces, más de las que cabría esperar, no acierta con la marcha adecuada cuando queremos exprimir el motor. En cuanto a frenos, poco que objetar. Tienen un buen tacto, con un pedal muy dosificable y un sistema en el que no encuentras la fatiga a no ser que se te vaya la pinza y hagas un uso muy intensivo y exagerado. De la dirección no tengo tampoco tacha. Hay que adaptarse, eso sí, a este volante tan peculiar, pero después es cierto que a tus manos llega información suficiente como para poder tomar decisiones acertadas a la hora de guiar el coche. ¿Y el consumo? Pues con 225 caballos, cerca de 1.450 kilos de peso y el cambio automático, no esperes bajar de unos 8,5 o 9 litros a los 100 kilómetros. Como conclusión, solo puedo decir que el nuevo 508 me ha gustado. En el apartado de diseño, en el de tecnología, la calidad interior, menudo salto ha dado ahí, o el confort de marcha. En este caso, la guinda la pone un motor de gasolina potente y generoso que quizá ve tamizado su ímpetu por culpa de una caja de cambios que prima la eficiencia. Cuesta esta versión GT 41.300 euros, cara, pero hay que reconocer que con ella Peugeot se ha querido colocar por derecho propio en la cima de las berlinas generalistas. Eso sí, si lo comparamos con un Audi A5 Sportback o un BMW Serie 4 Gran Coupé, enseguida te das cuenta de que en la casa francesa queda todavía trabajo por hacer para llegar tan arriba.